Muy bien, inmediatamente nos vamos a lanzar con nuestra compañera Cintia Malpartida, que se encuentra en el Cercado de Lima y está conversando con el ex congresista Manuel Merino. Dela, me escuchemos. Señores Inti y Brian, cuyos familiares han señalado el día de hoy continúan buscando justicia. ¿Qué tendría que decirles usted? Bueno, yo exhortaría al Ministerio Público para que reinicie las investigaciones que no se hicieron en su momento y que se haya los verdaderos responsables de la muerte de esos dos jóvenes. Eso no puede quedar impune. Y yo estoy seguro que si se hace una investigación se va a encontrar a los responsables. Y naturalmente eso va a dar tranquilidad a la familia. Porque no es suficiente que le des una indemnización económica porque eso es ponerle precio a la vida de un ser humano. Y lo que hizo el partido Morado a través de Francisco, el señor Sagasti, no era suficiente. Si no él como presidente debió exigir para que se hagan las investigaciones. Y si su partido era responsable o el señor Vizcarra que salió, debían haber sumido su responsabilidad. Pero tanto la familia de las víctimas como buena parte de la sociedad civil considera que usted también tiene responsabilidad política, dado que todo esto ocurrió durante su gobierno, aquellos días y por órdenes de supuestas, órdenes del ministro del Interior. Primero que eso ha sido desvirtuado, totalmente falso, que no había órdenes del ministro para que vaya a matar jóvenes. Y eso hay que decirlo. Segundo que esas marchas fueron impulsadas por todas las personas que estaban preocupadas que no era parte del nuevo presidente constitucional que le tocaba asumir no por decisión propia sino por decisión de 105 valientes parlamentarios. Entonces en consecuencia lo que debió hacerse es una investigación sincera. Y yo exhorto nuevamente al Ministerio Público. Si aquí hay responsables que están ocultos, que creen que ha sido suficiente darle una indemnización, pues que lo pongan al descubierto y felicito a los familiares que estén insistiendo en hallar a los verdaderos responsables. Particularmente quien le habla, creo que debemos hacerle de conocimiento público al país que gracias a la participación nuestra no pudimos permitir que hayan más de, no solamente 220 mil muertos por la pandemia, sino más de 400 mil muertos porque en esos cinco días se suspendieron las pruebas rápidas que daban falsos negativos y falsos positivos y se compraron 800 mil pruebas antígenas que permitió controlar la pandemia. Entonces en consecuencia la marcha del 14 de noviembre fue promovida por la gente del señor Vizcarra, los que se hicieron del poder de 130 parlamentarios, solo 19 se eligieron, y eso el Perú tiene que saberlo, eso es bueno que el Perú lo sepa para que no nos dejemos engañar, para que estas acciones tendenciosas que se hicieron en aquella época, que fueron avaladas por la señora fiscal de la Nación, hoy día se investiguen y se pongan al descubierto. Señor Marino, precisamente estamos en vivo para TV Perú Noticias, quería, producto de esas marchas en las que fallecieron estos jóvenes, usted terminó renunciando aquella semana al gobierno y bueno, se lo comento porque la familia insiste en que usted tiene responsabilidad política, señalan que ha sido además blindado en el Congreso por la Comisión Permanente y bueno, también por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ese informe que elaboró el congresista Cabero. Si fuera con ese concepto del que me acaban de anunciar, estaría procesado el señor Vizcarra por la muerte que hubieron en la discoteca Restobar, estuviera procesado el señor Sagasti, que hubieron muertes de los agricultores, todos los muertos tienen un solo valor, que son seres humanos. Entonces, en consecuencia, yo creo que nosotros como medios de comunicación y la ciudadanía en general tienen que saber, primero explicarle a la ciudadanía para que puedan entender y comprender, para no direccionar las cosas al beneficio de algunos políticos que trafican con la política peruana y que lamentablemente lo que les interesa es llenar su bolsillo. Los que somos honestos, los que somos decentes, los que protenemos a un partido político, lo que hacemos es decir la verdad. Y hoy día, la verdad está saliendo a la luz. Y eso lo vengo sintiendo porque yo recorro las calles, recorro los mercados, recorro los bancos y vemos la población que en algún momento fue utilizada marchando, reconociendo que se equivocaron. Pero esas protestas fueron contra su gobierno, señor Merino, y usted terminó renunciando aquella semana, lo recordamos, lo recuerda todo el Perú. ¿Usted considera que no tiene ningún tipo de responsabilidad? Naturalmente, las movilizaciones que hubieron en esa época, teníamos un presidente que nos tenía borrachos, engañando a la población, dando mensajes al mediodía, donde nos decía cuántos muertos había y cuántos contagios había. Esa responsabilidad de ese presidente, que mató más de 220 mil conjuntamente con Zagasti, porque fue una continuidad, son los que deberían estar respondiendo. Y no Manuel Merino, que le tocó asumir de manera constitucional y que hizo una defensa irrestricta a los 30 millones de peruanos. Y eso lo volvemos a repetir, no nos dejemos sorprender, nosotros somos decentes, somos honestos y somos católicos. Y la renuncia mía no obedece a los muertos, sino obedece a la tranquilidad de todos los peruanos, porque había todo un plan armado, donde había intereses de las AFP, había intereses de las vacunas chinas, había intereses del debate de presupuesto que había y medios de comunicación que estaban preocupados, porque habíamos dicho que todos los recursos se iban a utilizar para defender la pandemia y para poderla enfrentar con objetividad y no en una situación de naturaleza que nos encontrábamos, que no se había sabido manejar la pandemia y que teníamos una calidad de oxígeno que era inviable, que no nos permitía traer plantas de oxígeno, que no nos permitía traer vacunas americanas, vacunas, en este caso, de otros países, que creo que iban a dar la solución y no las 220 mil millones que hemos tenido. Claro que sí. Entonces, ningún tipo de mea culpa, señor Merino. Le comento porque las marchas continúan el día sábado, ha habido una protesta también y se reitera el pedido de justicia de los familiares, de las víctimas, todavía no hay una sala fija que tome el caso de las muertes de estos dos jóvenes, toda esta investigación, todavía no hay ningún responsable, señor Merino, y son dos vidas que se perdieron en las protestas durante su gobierno y contra su gobierno. Vuelvo a repetir, todavía hay que quererla, respetarla y hay que protegerla. Y así como la vida de estos dos jóvenes, han habido muertes en marchas, en el marco, digamos, de los reclamos de los agricultores, en el marco de los transportistas, en el marco de los reclamos de los mineros. Y esas marchas y esas muertes tienen que investigarse. No puede quedar nada impune. Yo tengo la tranquilidad y la conciencia limpia que no tengo responsabilidad de esas muertes porque nosotros lo que actuamos fue en defensa de los 30 millones de peruanos. Y los resultados están ahí, lo que se está viendo el día de hoy. Si esa pandemia, si no hubiésemos tenido, digamos, una acción de esa naturaleza, pues lamentablemente el día de hoy tuviéramos más de 400 mil muertos, no los 220 mil. Lo vuelvo a repetir porque creo que es bueno que se sepa. En el Perú hay una situación, digamos, hasta cierto punto parecida, la crisis política continúa. Se hablan de escenarios de vacancia, delante de elecciones contra el presidente Castillo. Recordemos que todo lo que ocurrió en ese momento, la vacancia del presidente Vizcarra fue la ola de protestas descontento con el Congreso, considerando que la desaprobación, si bien la desaprobación del presidente continúa alta, aunque ha caído, según la última encuesta, la desaprobación contra el Congreso actual también es alta. Hay acción populistas todavía, integrantes de su partido en el Congreso, y continúan. ¿Cuál es con usted, que ha habido una situación dura como la que fue en el 2020? ¿Cuál es su recomendación? Primero que son dos cosas totalmente diferentes, eso hay que decirlo. Primero porque estaba en una pandemia, se había querido desde el gobierno del señor Vizcarra gobernar a través del decreto de urgencia. Y un Congreso valiente se instaló en el momento más difícil, cuando ya estaba declarado el confinamiento. Y logramos instalarnos. Y eso logró hacer el control político y la fiscalización que corresponde a un Congreso. El día de hoy la fiscalización no la está haciendo el Congreso, y comparto contigo, la está haciendo la Fiscalía, que es totalmente diferente de lo ocurrido durante el periodo del año 2020. Sin embargo, sí creo que tenemos que reconocer, no hay Congreso en el mundo que tenga aprobación. Los Congresos no tienen aprobación porque no manejan presupuesto, porque no ejecutan obras. Pero el Congreso sí tiene la responsabilidad de fiscalizar, de representar y de legislar. Y en ese marco creo que tenemos que exigirle al Congreso actual que haga las reformas políticas necesarias que se necesitan para que en una supuesta caída del gobierno, en una supuesta renuncia del presidente, en una supuesta adelanta de elecciones como se pueda dar, estemos preparados para no volver a suceder lo mismo. La crisis política en el Perú no empieza en el 2020. La crisis política más aguda empieza en el 2016, cuando se elige a Pedro Pablo Kuczynski, que ya había una comisión par y que había investigado en el periodo 2011-2016, donde yo fui parlamentario, y que lamentablemente no culminó. Ahí había una clara identificación de que tenía problemas serios el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Si él no hubiese participado en esa contienda electoral, creo que las cosas fueran diferentes el día de hoy. Y si el señor Kuczynski, como el señor Vizcarra, expresidentes también están siendo investigados por presuntos actos de corrupción. En aquellos años se vivió también enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y Legislativo, y vimos nosotros cierres del Congreso, vacancias presidenciales, y el final fue ese, o sea, su destitución como jefe de Estado, dando paso y asumiendo al señor Zagasti finalmente. Vuelvo a repetir, y creo que los canales de televisión de Señora Abierta tienen que tener una gran responsabilidad hoy en día, porque se han convertido en el cuarto poder del Estado. Son los que están haciendo la acción fiscalizadora, son los que están poniendo en el contexto las acciones irregulares que vienen sucediendo, y eso lo felicitamos. Pero también nosotros tenemos que exigirles que frente a la coyuntura que nos encontramos, donde hay una situación difícil para el Perú, pues sean responsables y digan la verdad. Y si se equivocaron, reconozcan que se equivocaron, porque los peruanos queremos saber la verdad, y lamentablemente hay muchos medios que no quieren decir la verdad, que ellos saben que son los responsables de los hechos, de las movilizaciones que hubieron, que las 24 horas pasaban, incitando a la gente, inclusive dándole recetas con médicos, que el día de hoy son de opinión pública importante, diciéndoles que lleven su pañuelo, que lleven, digamos, lo necesario para poder marchar. En un momento de pandemia, donde teníamos algunas restricciones, donde la economía se había paralizado, eso es bueno que la población sepa y que los medios de comunicación lo difundan. Pero también la ciudadanía se autoconvocó a través de las redes sociales y la concurrencia fue multitudinaria, porque los medios de comunicación pueden informar, se ha visto, pero depende finalmente del ciudadano que acuda o no a manifestarse, y de aquella vez fue multitudinaria. TV Perú, como muchos otros medios, estuvieron ahí. Si yo no fuera un dirigente agrario, no supiera cómo se hacen las movilizaciones. Yo soy un dirigente agrario, yo también me he movilizado. Y los éxitos de la movilización es el recurso económico. Aquí hubo dinero que vino de afuera, y esto hay que preguntarle al señor de IDL, hay dinero que vinieron de los chinos, interesados en darnos una vacuna que no fuera la mejor en este momento, dineros interesados de las AFP, porque no querían pagarle esos 8 millones de peruanos que querían su plata para salvar la vida de sus padres. Y otro dinero más, venimos de empresarios porque había un rescate financiero que no querían los bancos que les toquen el bolsillo. Entonces, vinieron de izquierda y de derecha. Nosotros tenemos que ir adelante siempre, porque creo que nosotros queremos al Perú, y eso lo vamos a defender siempre. Finalmente, señor Merino, entonces, ¿usted cree que todos ellos fueron los que movieron estas marchas y que en realidad no había un rechazo contra su gobierno, señor Merino? Si hubiese hecho una investigación, verás, el día de hoy supiéramos quiénes son los que mataron a estos jóvenes, o quiénes fueron los que... Hay personas que están, por lo menos involucradas, que están señaladas, y todavía el Poder Judicial no ha podido al momento determinar, porque no hay una sala, ahí hay un tema judicial que está pendiente de resolver, pero por el otro lado es la responsabilidad política, y usted como jefe de Estado lideraba, lo recordamos, reunido junto al ministro del Interior y a su gabinete aquella noche tomando decisiones, mientras la gente estaba en la calle, y la policía también intentando controlar las manifestaciones. Ningún ministro ni ningún policía va a ir a matar jóvenes. Eso hay que decirlo, y hay que repetirlo, y hay que recalcarlo, para que nuestro pueblo sepa, ya basta de que nos dejemos engañar. Hoy día tenemos que sacar a la luz las cosas que realmente sabemos, y que tenemos que decirle, y que los medios de comunicación tienen responsabilidad también de reconocer los errores que han cometido, porque naturalmente quien está perdiendo es el Perú, el Perú lo seguimos dividiendo, y tenemos serios problemas, la economía está paralizada, y creo que bajo esos ámbitos es donde tenemos que responder, y políticamente tenemos que asumir también nuestra responsabilidad, como partido político sabemos que tenemos problemas internos, que hay problemas en el Congreso, y eso lo reconocemos, pero el Perú está por encima de todo esto, y creo que hacia eso tenemos que trabajar, para poder hacer que el Perú salga adelante, y hay que trabajar, ni siquiera ni a la izquierda ni a la derecha, sino adelante. De acuerdo, muchas gracias, muchísimas gracias señor Merino, bueno, han sido las declaraciones del ex presidente Manuel Merino de la Máquina, ha acudido acá al centro de Lima para inaugurar el busto, en honor al arquitecto Eduardo Orrego Villacorta, uno de los principales impulsores de la peatonalización en el centro de Lima, también integrante de Acción Popular, y esto pues han sido sus declaraciones, teniendo en cuenta que el día de hoy se cumplen dos años, desde el 14 de noviembre, día en que la ciudadanía salió a protestar contra el gobierno del entonces presidente de la República, y día en que también pues perdieron la vida los dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado en estas manifestaciones, con esta información compañeros regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias Cinta, y efectivamente no escuchamos las declaraciones de Manuel Merino de Lama, sin hacer...